hola a todos y de nuevo gracias por vuestra atención en seguir estos vídeos sobre los temas importantes de la demarcación hidrográfica de negro y muchas gracias por vuestro interés en mejorar la gestión de la demarcación para ese horizonte en el que estamos pensando ahora 2021 2027 hoy vamos a reflexionar para responder a la pregunta que tenéis en pantalla qué vamos a hacer en el horizonte 2021-2027 para hacer más resiliente el delta del ebro y su costa para garantizar la pervivencia de sus valores sociales y ambientales y como veis corresponde al tema 9 del esquema provisional de temas importantes aquí tenemos una foto tomada desde el mirador del ciegulat el mirador del ciegulat está en la parte final de la margen izquierda del delta del ebro continuando el recorrido que hay por la ribera pasado del tebre y es un mirador que forma parte de las obras que se realizaron para el plan integral de protección el delta del ebro hace ya varios años en ese mirador hay una vista panorámica espléndida de la desembocadura del ebro que el ebro está ya en sus últimos metros antes de realizar la entrega de sus aguas al mar mediterráneo y de hecho aquí pega un viraje hacia el norte y aquí tenemos pues lo que se llama la gola de tramontana que separa lo que es la isla de san antonio a la izquierda con la isla de buda a la derecha es una zona como veis en la cual estamos ya en íntimo contacto el agua dulce que está vertiendo el mar mediterráneo y por debajo la cuña de agua salada que pasa y se penetra hacia el interior y luego más al fondo pues ese mar mediterráneo que es donde van destinado a las aguas de la cuenca del ebro después de su largo recorrido por los más de 85.000 kilómetros cuadrados de cuenca vertiente bueno este es el delta en ebro es un espacio muy singular es uno de los 289 lugares de importancia comunitaria de la cuenca una de las 134 cepas y uno de los 12 humedales adscritos al convenio Ramsar de la demarca que están en la demarcación geográfica del ebro y también es una de las cuatro reservas de la biosfera como veis un montón de figuras de protección que dan reflejo de la importancia del delta reserva de la biosfera está declarado y reserva de la biosfera es aquel espacio que destaca por su integración de los valores ambientales y humanos y esta es una figura que refleja muy bien lo que es el delta un espacio natural cuya génesis en cuya génesis y estructura pues está la huella del ser humano en todo el momento que sería el delta del hombre del delta del ebro sin el hombre esto es una pregunta difícil pero lo que está claro es que sería un espacio dinámico tremendamente dinámico mucho más dinámico de lo que no vemos ahora con una fisonomía mucho más cambiante y un ambiente también mucho más salino por esa relación que tiene con la con el mar y tremendamente agréstera el delta que teníamos a finales del siglo 19 un delta que ya se generó por la influencia de la actividad humana la que le dio un crecimiento importante debido a la deforestación tan importante que hubo en la en la demarcación de nebro en la cuenca de nebro desde el siglo 15 hasta el siglo 19 y eso produjo un crecimiento del delta muy importante debido a los aportes de sedimentos que hubo tan intensos debido a esa deforestación deforestación es por tanto el hombre el que el que ha tenido mucho que ver con con el delta que vemos final del siglo 19 se crearon se fijó la actividad humana de una forma importante con la creación de esas explotaciones de arroz que son tan características del delta empezaron en la margen derecha posteriormente la margen izquierda ya a principios del siglo 20 y esto da lugar al delta que hoy conocemos en el cual sin el hombre pues no sería lo que tenemos lo que tenemos hoy en el territorio deltaico el hombre al igual que ocurre con las riberas de los ríos ocupa los espacios próximos al agua para disfrutar las funciones económicas ambientales paisajísticas y lúdicas que el agua le pone a su disposición y el delta pues no es ajeno a esta realidad en esta ficha vamos a analizar el estado de conocimiento del delta del ebro no se trata de hacer un análisis detallado de todo lo que se ha estudiado y no se ha estudiado el delta del ebro eso sería objeto de un análisis más amplio y con otro enfoque aquí lo que se trata es de presentar de una forma eficaz intentaremos que sea lo más breve posible lo que hemos hecho en el delta y lo que nos queda por hacer en el futuro y sobre todo pensando en ese horizonte 21-27 que es para el que estamos reflexionando ahora bien, ¿qué tenemos en el conjunto del delta? pues ahí diferenciamos desde el punto de vista hidráulico tres espacios de funcionamiento claramente diferenciados el primero sería el cauce del río ebro con su dinámica fluvial con su penetración del agua marina a través de esa definiendo esa cuña de agua salina que tiene distintos niveles de penetración en función de los caudales que se descargan bastante bien estudiado y con un régimen de caudales ecológicos para garantizar el funcionamiento de este río que ya fueron estudiados ya fueron definidos en los padres anteriores y que nada más han sido validados por la propia justicia con lo cual entendemos que el caudal ecológico no debe ser objeto de revisión y análisis puesto que ya está consolidado. Deberemos centrarnos en esta ficha en otros aspectos que tienen ahora más importancia como decía tenemos el cauce del río ebro, otro espacio claramente diferenciado son los emideltas el emidelta derecho y el emidelta izquierdo que están muy vinculados a la actividad de los regadíos su funcionamiento está muy vinculado a esos regadíos y en la periferia pues esa relación entre el mar y el continente la gestión de los arrozales es la que condiciona el comportamiento hidráulico el delta es un medio acuático de muy baja permeabilidad y además los gradientes de agua, las presiones de agua son muy bajas porque las pendientes son tremendamente pequeñas y por lo tanto el juego subterráneo lateral es muy reducido es mucho más importante el juego vertical porque viene condicionado por esos pulsos de agua dulce que manteremos durante prácticamente nueve meses al año y que lo que dan es una carga de agua dulce que mantiene las características del agua de lo que son estos emideltas perfectamente definidas estos regadíos condicionan el comportamiento hidráulico y suponen una inversión importante por parte de las administraciones para desarrollar esta actividad que viene ya desde hace mucho tiempo las administraciones y también de los usuarios del delta y para llegar a la configuración que hoy en día tenemos tenemos un funcionamiento agroambiental podríamos definir así y es posible gracias a esa gestión del agua de la demarcación que garantiza elevadísimas dotaciones de agua para el óptimo funcionamiento de este sistema agua que se destina a los regadíos de los arrexales y que luego también hay un extra destinado desde el mes de octubre hasta el mes de enero para mantener una lámina de agua con un objetivo medioambiental dando lugar a un auténtico paraíso para las aves que en el delta se encuentran y tal como se pone manifiesto por el incremento de presencia de aves en el delta desde finales del siglo XX hasta en la actualidad esta es una actividad que se da en el emidelta derecho e izquierdo de una forma muy sucinta y luego tendríamos otro sistema que sería el sistema costero que correspondería con las bahías y la zona costera exterior la dinámica costera pues se marca mucho la realidad del delta el mar no es una lámina estable, quieta, tiene su oleaje, tiene sus mareas, tiene sus temporales como muy bien conocen los pobladores del delta y por lo tanto la relación de ese mar con la zona emergida pues también tiene mucha importancia en las características del delta tanto en la forma como también en las aguas del propio delta además tenemos la descripción de las tendencias a futuro con los efectos del cambio climático que ocurran un incremento del nivel del mar a futuro y por lo tanto pues esto en una zona tan llana como es el delta pues tiene una importancia capital como luego describiremos más adelante y además de las tres unidades el delta tiene sus gentes sus gentes que es el elemento esencial del delta gentes preocupadas en mantener sus modos de vida y en buscar soluciones a las amenazas de vivir en un territorio tan sumamente dinámico como es el delta del Ebro esta foto es un ejemplo la pongo como pues por lo que tiene de actualidad del 30 de enero de este año en el cual pues representantes de las comunidades de regantes en la margen derecha izquierda del delta y representantes de los ayuntamientos crearon y propusieron un plan, un plan llamaban delta para resolver, para hacer propuestas para resolver la problemática del delta del Ebro desde su punto de vista grupos de trabajo, comisiones, asociaciones hay muchas vinculadas a la problemática del delta del Ebro y por eso pues me gustaba destacarlo y además de que es bueno las propuestas que se organizan desde el territorio por supuesto que debe ser un elemento a tener en cuenta en la toma de decisiones por parte de la administración bueno vamos a ir pasando ahora a repasar pues esos aspectos esenciales que esas problemáticas esenciales que tiene el delta y que debe ser objeto de esa toma de decisiones a futuro desde nuestro punto de vista empezamos por el problema relacionado con la elevación del nivel del mar bueno para ilustrar este problema podemos ver el efecto de la más reciente dana gloria que tuvimos entre el 21 y el 23 de enero de este año conocida por la prensa en la cual esa fue un temporal de un periodo de retorno alto se habla de 10-15 años en el cual pues los oleajes pues fueron bastantes importantes y eso tuvo efecto como no podía ser de otra manera en una zona tan llana como es el delta del Ebro aquí tenemos unas imágenes obtenidas por los equipos técnicos de la oficina de planificación del Sentinel-2 dentro del proyecto Copérnicus de la Unión Europea en la cual pues vemos el delta del Ebro en la situación antes del temporal gloria aquí tenemos dos imágenes el color natural, el falso color natural y una imagen que destaca la presencia de agua aquí tenemos el delta en este periodo estaría terminando esos riegos agroambientales y ya estaría a punto de comenzar el drenaje que producen los agricultores para secar el delta durante los meses de febrero, marzo y abril para hacer las nivelaciones de los campos las limpiezas de acequias bueno, todo tipo de prácticas para preparar el terreno para la siguiente campaña que empieza en torno al 20 de abril por lo tanto estábamos en esa situación que tenemos el delta con nuestra fisonomía y ya en las imágenes del día 26 ya detectan los efectos del temporal gloria básicamente pues lo que vemos aquí es que estas zonas son más azuladas en la zona de la finca del canal Bell y luego tenemos pues algunas rupturas aquí se ve el detalle se ve mejor no podemos entrar a analizarlo en mucho detalle pero sí que vemos la ruptura en la isla de Buda en los calais, calais de mar que es el humedal que está más pegado al mar también se ve la ruptura importante que se produjo en la playa del Trabucador estos procesos pues son recurrentes y cuando los temporales son fuertes pues son más incidentes en este caso este temporal la playa, la ruptura de la playa del Trabucador se ve que las obras de reparación pues todavía no han podido repararla hay que tener en cuenta que en la punta de la baña que es esta zona de aquí en esta flecha sur del delta hay una explotación de sales las salinas de la Trinidad y por lo tanto el acceso a esa explotación pues se realiza por caminos que pasan por lo que es la playa del Trabucador por lo tanto su reparación tiene un interés social especial y bueno, ahí se está trabajando para ver si se logra recuperar la isla del calais de mar es una reparación que ya se hizo y ya esa conexión con el mar pues ya se arregló y bueno, pues como se ve la inundación producida por el temporal esa ya pues fue recuperada de forma bastante rápida como os decía a partir de finales de enero comienzan los tornillos de Arquímeres unas instalaciones para extraer el agua de los arrozales para proceder a su desecación para poder realizar las tareas de limpieza y entonces coincidió la puesta en marcha de esos tornillos con el final de esa inundación con lo cual el proceso de recuperación fue bastante rápido como se puede ver en estas imágenes bueno este es el un proceso de un temporal en el cual pues los efectos en el delta pues ya están bastante bastante conocidos y bueno, os he descrito los principales hay algunos más aparte de daños producidos pues en las explotaciones de malas y malisquerías dentro de las bahías bueno, etcétera, etcétera no quiero entrar en detalle en ese aspecto porque si no no podremos se nos alargará demasiado la presentación aunque desde luego pues las afecciones pues son importantes y hay que tomárselas pues muy en serio fue por un temporal extremo esto está claro la pregunta es si va a haber cada vez temporales extremos con más frecuencia y además si cada vez el nivel del agua pues va a subir más por las tendencias del cambio climático parece que en el ascenso del nivel del mar se habla de que a 2100 el ascenso será el ascenso medio de un metro con lo cual vemos claramente que la tendencia no es favorable y que hay que adaptarse a esa situación y respecto a los fenómenos extremos pues se dice que también los efectos del cambio climático pueden producir una mayor recurrencia de fenómenos extremos con lo cual pues sí que tenemos aquí un problema un problema aunque hay que tomar algunas decisiones la propia Generalidad de Cataluña ha realizado estudios en el que dice que si no se toman medidas el delta se puede inundar en un 63% de la superficie en el año 2100 con lo cual bueno pues aquí lo que nos dice es que hay que hay que pensar en la manera de actuar el tema de la protección costera es un tema fundamental no es nuevo se lleva trabajando en la definición puesta en marcha de lo que se llama un camino de guarda como un camino perimetral de protección en el cual pues habría que protegerlo todo a la longitud del delta puesto que hay zonas costeras que tienen más residencia y hay otras que son más vulnerables y entonces pues habría que ir a proteger sobre todo esas zonas vulnerables este camino de guarda o zona de amortiguamiento o campos de dunas artificiales bueno han recibido bastantes nombres en todo caso se han establecido se ha venido hablando de él ya desde el plan integral de protección del delta enebro esto se ha recogido en los planes hidrológicos en las distintas planificaciones y de hecho ya se hizo una primera fase que es el camino de huelga de los alfaques la bahía de los alfaques que es esta de aquí en la cual pues se hizo una primera fase de una longitud de unos 2,6 kilómetros habría que continuar en esta línea priorizar zonas y sobre ellas pues plantear las actuaciones necesarias es un tema importante en el cual pues volveremos al final de la ficha bien la protección costera es muy importante en la situación del delta pero luego hay un debate muy importante respecto al tema de la subsidencia el tema de la subsidencia lo que plantea es que además de que la amenaza de la elevación del nivel del mar hay que tener en cuenta la amenaza de que el problema se agrava porque el delta de la elevación se está hundiendo está sufriendo procesos de subsidencia para ello se aportan distintas cifras dadas por distintos autores y desde el esquema provisional de temas importantes lo que planteamos es que la tasa de subsidencia lo que hay que hacer antes de tomar ninguna decisión al respecto es medirla es tener datos para poder medir y cuantificar esa tasa de subsidencia más allá de medias estimaciones basadas en criterios bastante genéricos ¿qué elementos tenemos? no partimos de cero tenemos referencias topográficas niveladas en el pasado aquí por ejemplo vemos una referencia que hizo la confederación hidrográfica del Ebro cuando era confederación sindical hidrográfica del Ebro como veis en lo que está en el clavo es una referencia en 1927 en el canal de la margen izquierda del Ebro bueno estas referencias tuvieron una cota de precisión realizada en ese año y ahora si vamos a ver la cota en actualidad pues veremos que el nivel de estas referencias pues es prácticamente el mismo son pocas referencias en el delta pero bueno ya nos dan una idea si a ello añadimos la experiencia de los propios habitantes de la zona que nos indican que a nivel de prácticas agrícolas las prácticas están siendo las mismas nos notan una tendencia en por ejemplo una necesidad de tener que bombear más agua para drenar los campos eso sería sinónimo de un proceso de hundimiento y sin embargo dicen que pues el bombeo el consumo eléctrico pues viene a ser en el mismo orden todos los años y también las propias prácticas agrícolas hay que tener en cuenta que los arrozales funcionan con una nivelación absolutamente ajustada se da el agua en los canales y ahí va recorriendo el agua los distintos campos hasta que llega a las zonas de desagüe cualquier desajuste en estas cotas pues podría dar problemas de un cambio en los consumos de agua y luego también en la necesidad de nivelación de los terrenos cuando llega el primer momento de preparar la tierra tampoco hay evidencias en este sentido y por otro lado pues tenemos también las medidas de teledetección hoy en día es una herramienta importante hay una red de reflectores para poder medir la teledetección ya desde satélite y son estudios que ha hecho el Instituto Cartográfico de Cataluña donde se dan valores de subsidencia pero se dice que estos valores están por debajo de nivel de ruido de la tecnología radar con lo cual recomienda pues salir estudiando el tema para poder llegar a una cuantificación más precisa con lo cual eso es lo que desde el esquema provisional se plantea es importante cuantificar esa subsidencia y para ello hay que seguir estudiando el fenómeno pues a partir de evidencias empíricas claras que podamos poner encima de la mesa para poder determinar de verdad ese valor lo cual es la clave para luego hablar de cualquier tipo de actuación para corregir la dinámica sedimentaria otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que esa protección de la subsidencia de la posible subsidencia en el delta pues viene por las actividades del propio delta tanto dadas en los arrozales como en los humedales que tenemos en la periferia exterior del delta del Ebro estos humedales y arrozales dan lugar a un proceso que se llama de acreción vertical que ha sido estudiado por investigadores en parcelas en el propio delta del Ebro donde ven las tasas de crecimiento del propio terreno debido a la propia actividad vegetal que queda acumulada en el suelo y provoca un crecimiento del nivel del suelo este caso este proceso no deja de ser curioso que si nos vamos al delta de la bahía de San Francisco en California allí donde hay subsidencia entre 3 y 9 metros que es decir hay un proceso de subsidencia claramente marcado ahí lo que se planteaban es precisamente destacar el papel de los arrozales que tienen allí y además fomentaban el poner más arrozales porque tenían un papel clave en la recuperación de la cuota del terreno por lo tanto es importante saber que la propia actividad del delta es una actividad que lo protege y lo es importante destacarlo y ponerlo en valor pero además tenemos el proceso de los sedimentos que proceden de la cuenca del Ebro en este momento hay una aportación de sedimentos aquí veis un caso a final de enero de 2017 en el canal de la margen izquierda donde está la derivación del canal de Montañana en la que veis unos sedimentos acumulados con un pequeño volumen de sedimentos y esta foto nos sirve para destacar que si bien los embalses tienen un beneficio clarísimo para las tierras del Bajo Ebro la protección que han tenido los embalses del Bajo Ebro ante las avenidas ha sido un elemento de seguridad en el territorio que ha sido fundamental incluso esos embalses lo que dan también es la garantía de recurso hídrico disponible no solamente para los orzales con un volumen de agua muy importante que muchas grandes cuencas del mundo lo querrían en el tramo bajo sino también para fuentes para otros regadíos o para fuentes de abastecimiento incluso para el propio consorcio de aguas de Tarragona para todo el campo de Tarragona y luego todo el uso lúdico y escénico vinculado al agua con lo cual ese beneficio de los embalses creo que es importantísimo reconocerlo pero hay un efecto que también no se puede negar que es la reducción de aportes sedimentarios sin lugar a duda la construcción de los embalses de maquillaje de arriba roja en 1966 produjo una reducción muy importante de los sedimentos aportados al delta y el delta de hecho respondió en los 20 siguientes años el delta adaptó su forma a esa nueva realidad sedimentaria de manera que la parte del cabo de Tortosa tuvo un retroceso de kilómetro y medio de ese orden y luego una readaptación de los sedimentos no pérdidas sino que los sedimentos que se erosionaban en esas zonas se iban acumulando pues fundamentalmente en la zona de las puntas de las flechas del taicas y bueno pues es una adaptación que al principio fue muy rápida y luego ya fue un proceso pues muy lento y ahora pues cada vez más lento ahora hay otros efectos que van suponiendo una adaptación de la forma del delta como puede ser el que hablábamos antes de la dinámica costera y la dinámica producida por la elevación del nivel del mar y por esa mayor recurrencia de temporales pero bueno el efecto desde luego de la reducción de sedimentos está ahí esos sedimentos bueno pues si nos recorremos estos embalses que están en el rango bajo del Ebro y el embalse principal que es el embalse de Mequinenza pues bueno efectivamente en la cola de ese embalse pues sí que tenemos una acumulación de sedimentos de hecho aquí tenéis la zona de Mequinenza cerca de Caspe en la otra margen la zona llamada de la playa de Chacón hay una acumulación de sedimentos importantes que de hecho pues aquí en el estudio pues se realiza una campaña una campaña geofísica una campaña de testificación para ver las características de esos sedimentos y las profundidades vamos a ver qué procesos tenemos de acumulación de sedimentos tipo aquí vamos a analizar un caso sencillo de un río una zona con alta pendiente en una zona puede ser una zona de montaña en la cual el río pues tiene pues su perfil y bueno y circula de la zona de cabecera hacia las zonas inferiores si aquí nosotros hacemos una una presa el nivel del agua cambiará como veis pues aquí tendremos la zona de presa y esto sí que afecta a la sedimentación a los procesos sedimentarios de manera que en una zona con alto con alto aporte o con mucha pendiente esos sedimentos pues llegan hacia la parte de la aguas arriba de la presa y se van acumulando en un esquema de este estilo aquí los procesos de gestión de los sedimentos a través de los aguas de fondo o algunas otras estrategias de gestión pues sí que tienen una una efectividad alta puesto que esas maniobras sí que suponen una traslación de los sedimentos de aguas arriba hacia aguas abajo de la presa ¿qué nos ocurre a nosotros en el tramo bajo del Ebro? la circunstancia es totalmente distinta tenemos una zona con una pendiente muy baja esto nos lo demuestra pues el carácter del propio río Ebro en el cual tenemos pues perfiles sinusoidales porque la pendiente es muy baja y el río tiende a divagar pues nosotros en un perfil de estas características ponemos una presa una presa para hacer un embalse de alto volumen con lo cual las longitudes van a ser muy altas de remanso aquí en el caso de Mequineza estamos casi en 108 kilómetros desde la cola de embalse hasta la presa de Mequineza con lo cual imaginaos baja pendiente y longitudes altísimas ¿qué nos ocurre con los sedimentos? los sedimentos cuando llegan pues los que se encuentran con el volumen del embalse y se depositan en las zonas de aguas abajo claro aquí en esta situación lo que tenemos es que la gestión de la propia presa de los aliviaderos de los desagos de fondo de la compuerta de tomas tendrá muy poco efecto en la movilización de esos sedimentos bien bueno pues esto es lo que lo que nos ocurre en los embalses de Mequineza y Riva Roja con lo cual las medidas de gestión de sedimentos pues son medidas complicadas vamos a ver ideas clave el sedimento acumulado en el embalse de Mequineza se estima del orden de 75 100 hectómetros cúbicos hay mucha cantidad de grano fino el porcentaje de arenas pues no es muy elevado y bueno es un tema que estas conclusiones las doy a partir de los estudios disponibles obviamente es necesario mejorar esta información puesto que muchas veces son estudios realizados con pocos medios y a lo mejor pues estas estas cantidades pues podría ser interesante estudiarlas para cifrarlas mejor lo que no cambiará es que esos sedimentos se encuentran en la parte más alejada de la presa en el caso de Riva Roja el volumen de sedimentos es de 13 hectómetros cúbicos según las latimetrías aquí sí que son más precisas realizadas hasta el momento vamos a ver que en los dos casos como os decía pues los sedimentos pues se encuentran pegados más hacia la cola en el caso de Mequinenza hemos estimado que el 80% de sedimento está a más de 50 kilómetros aguas arriba de la presa es decir el 80% del sedimento lo tenemos pues en la mitad superior de la presa y en Riva Roja es un poco menos en el base es un poco de 40 kilómetros de longitud y bueno pues allí el 60% de sedimento está a más de 15 kilómetros de la presa Riva Roja permite una gestión bueno podría tener así como Mequinenza es difícil pensar en la movilización de sedimentos más allá de lo que sería cogerlos cargarlos y llevarlos al punto que se desease caso de Riva Roja por sus características sí que se podría plantear algún tipo de gestión de vacación para hacer alguna movilización pero en todo caso serían complejas ¿y qué ocurre? bueno pues vamos a ver ahora las magnitudes ¿cuánto hace falta para el delta del Ebro? además de lo que decía anteriormente de que esa sustancia hay que medirla y todavía no tenemos datos precisos para poder cuantificarla sí que es verdad que algunos estudios viendo lo que el delta tenía antes de los embalses y comparándolo con la situación actual cifran la necesidad de aporte de sedimentos del orden de 2,6 millones de toneladas por año que esto pues equivaldría a del orden del 2,3 hectómetros cúbicos al año de volumen de sedimento bueno este volumen sería lo que hablan para que se quedase en el delta y que tener en cuenta que ese caudal si ese sedimento se llegase a través del río como a veces se plantea pues una parte importante se iría hacia el estuario dirección al mar Mediterráneo y solamente en caudales normales un tercio se iría hacia los canales de riego para que fueran acumulados en los arrozales con lo cual el volumen necesario para soltar al río para que pudiese llegar al delta esa cantidad pues podríamos estar hablando del orden de 10 hectómetros cúbicos al año según ese modelo de gestión bueno claro estamos hablando de 10 hectómetros cúbicos frente a Riva Roja que tiene 13 por lo tanto las gestiones de Riva Roja si viese en aportarse en algún sedimento entendemos que sería muy poco relevante a efectos de esa corrección de esa hipotética subsidencia si en el caso de M15A es que ya directamente no es viable ahí habría que hacer una extracción de mecánica de coger camiones llevarlo y eso pues el coste es realmente desproporcionado y en el caso de Riva Roja pues hay algo más de posibilidad pero además es complicada y su cantidad sería poco significativa bueno en definitiva estas cifras que os aporto lo que nos llevan a pensar es que es necesario mejorar la estimación de la cantidad de sedimentos para el delta y luego también pues que en su caso pues sí que sería necesario plantear pues otras posibles fronteras de suministro la clave es que si nosotros ajustamos bien esta cantidad y no ponemos que sea muy alta si no es más baja más racional y por supuesto ahora toda la noticia real pues sí que podemos llegar a plantear estrategias que sean viables si estamos con cantidades tan elevadas como esta es que es muy difícil poder corregir esas cifras anteriores a los embalses que es algo que ahora hoy en día pues casi en el delta pues sería una realidad distinta a la que tenemos bien ahí está el tema y luego sí que pues bueno vamos a describir otros efectos que también son muy importantes para el territorio del delta el problema de las especies exóticas invasoras hay hay una ficha específica de este tema en el Epti pero en el caso del delta en Ebro se trata aquí porque bueno pues en el delta tenemos 200 especies exóticas invasoras según los últimos censos destacamos pues el cangrejo rojo americano que tiene muchos efectos provocando daños en los arrozales y en las acequias de los arrozales tenemos gambusia tenemos caracol manzana en esta foto pues os pongo las puestas de caracol manzana realmente espectaculares y bueno más recientemente tenemos el cangrejo azul y bueno pues es la realidad del delta ese propio dinamismo también le da un dinamismo ambiental ecológico y bueno pues es un sitio donde las especies exóticas pues tienen mucha presencia es necesario trabajar en la colaboración de todas las afectadas proceder a la extracción manual cuando cuando pues cuando es necesario como por ejemplo la confederación está haciendo en el propio cauce del Ebro en Mirabed en Tortosa donde estaban realizando extracciones de ejemplares y de puestas para evitar esa propagación y también hay otras estrategias como el caso de caracol manzana con la inundación con agua marina para dificultarles sus condiciones de hábitat y bueno también están planteando pues otras técnicas como cultivo de arroz en seco otras estrategias para poder luchar con este problema que es un problema importante y que genera muchas afecciones en la sociedad otros aspectos interesantes y lo reflejo con esa salida hacia el mar en el desagüe de pan que es el desagüe que procede de la finca de la del humedal del canal Bell bueno pues que nosotros queremos reflejar que nuestro vertido de aguas al mar cuando tiramos el cuando el recurso va hacia el mar para cumplir otras funciones pues también a veces pues va acompañado de elementos no deseables y uno de los elementos que se describe ahora en la ficha es el tema de los microplásticos por la actualidad que tiene en el mundo pues se producen 348 millones de toneladas por año de microplásticos ya sabéis que microplásticos son estos plásticos de tamaño pequeño menos de medio centímetro y de medio centímetro hasta pues micrométrico de esos 348 millones de toneladas por año el 18% se produce en Europa y de ese 18% de Europa España produce el 7,7% es decir que tenemos un porcentaje importante aquí se habla del papel de las depuradoras como retenedoras de estos microplásticos dependiendo del proceso que tienen de depuración es mayor o menor y también el papel de los embalses como retenedores de microplásticos de hecho las estimaciones que se han realizado recientes estiman que la cuenca de Ebro vierte pocos microplásticos en comparación con otras cuencas y aquí sí que destaca el papel de los embalses en los cuales tiene un proceso de sedimentación de los plásticos que evita que lleguen al mar no obstante las cifras hablan de 2.140 millones de microplásticos por año es decir que es un tema en el cual también hay que hacer seguimiento y luego destacado por la actualidad que tiene otro aspecto que nos parece muy interesante es la red de indicadores ambientales de delta Ebro la RIADE es una red que se implantó con el proyecto con el PIBD y que estableció un montón de sensores para conocer mejor el delta y en ese conocimiento pues por supuesto en esta ficha pues tenemos que estar por él aquí pongo un ejemplo de la estación RIADE del desagüe de la isla de mar el desagüe de la isla de mar esta es una estación aquí tenemos la bahía del Fangar con su puerto y aquí tenemos la zona de tornillos de arquímedes que están desaguando el agua aquí la caseta de la saica que es una caseta de control de calidad del agua y luego pues tenemos aquí controles de caudales en un sistema complejo en el cual estamos evacuando agua de un canal de otro canal de desagüe y de un canal perimetral bueno pues esta estación además de una estación saica para medir la calidad del agua cada 15 minutos lo que estamos teniendo también estaciones de aforo para medir los caudales descargados creo que aquí son en tres puntos de hecho aquí estamos situados en este desagüe y aquí vemos estos palos pintados de rojo y blanco indican que aquí está el sensor para este canal cuya señal luego va a ir al centro de control que está en la caseta de saica este canal tiene otro sensor y este tiene un tercer sensor de aforo estos son de aforo de caudal y además los de calidad es decir que ya veis que las estaciones en la RIA B en algunos casos son estaciones de una gran complejidad técnica y bueno pues esto es lo que se planteó y lo que están trabajando las administraciones tenemos estaciones de calidad en río en cauces en desagües y también en las bahías en las bahías de alzaques y elfangar estaciones de caudal 34 estaciones estaciones de transporte de sedimento y tenéis quien es la entidad responsable de la explotación piezamentos profundos y superficiales reflectores para medir la subsidencia radares para la aerodinámica costera y un mariógrafo esto fue el proyecto lo que se encomendó a su explotación a las entidades que las pobres pues cuando han recibido estas instalaciones la verdad es que son complejas de mantener es un sobrecoste sobre los presupuestos de cada una de estas administraciones entonces se está haciendo un esfuerzo para poder mantener esta información y es lo que nosotros planteamos que se debe se debe continuar ahí por último con esta foto que es el brazo de Millón en su desempecadura y su entrega ya al mar al mar mediterráneo este brazo no está muy activo el río tiende a irse hacia el brazo que va hacia el norte pero bueno en el caso de episodios más intensos pues sí que se convierte en un cauce activo aquí aprovecho para hablar de la estrategia de aguas marinas es una estrategia que responde a la directiva marco sobre las estrategias marinas que se aprobó en el año 2008 y un poco cierra el ciclo de protección de las aguas teníamos la directiva marco de aguas con toda la protección de aguas continentales y ahora ya con la directiva marina ya damos la coherencia a ese marco de protección la aplicación de esa directiva supuso dividir las aguas marinas españolas en cinco demarcaciones marinas en el caso del delta negro estamos en la llamada demarcación levantino-balear se ha hecho un esfuerzo en integración de esa planificación de las aguas marinas con la hidrológica de hecho en su última estrategia recogían las 719 medidas del programa de medidas del pan hidrológico con lo cual daba coherencia perfecta a la planificación hidrológica con la planificación de las aguas marinas y en sus líneas de actuación destaca la necesidad de reducir el aporte de nutrientes contaminantes y basuras procedientes de las cargas de los ríos de sus afluentes de los retornos de riego etcétera la necesidad de cuidar lo que es ecosistemas marinos procedentes de la desembocadura de los ríos con lo cual plantea la necesidad de reforzar los criterios por los cuales se definen los caudales ecológicos de los ríos para mantener de forma adecuada esos ecosistemas marinos bueno la actuación del delta es constante aquí os pongo las medidas destacamos de los últimos años con la construcción de esa fase 1 del camino de guarda de los alfaques para esa protección costera el mantenimiento de las estaciones de IADE que está costando bastante esfuerzo en administración llegar al nivel de funcionamiento que tiene en la actualidad bueno se ha finalizado el traslado de sedimentos contaminados de flix el control de especies exóticas invasoras por medio de esas extracciones que decía antes o medidas de protección o de difusión inundación de campos de cultivo con agua salada navegación las condiciones de navegación se han hecho proyectos informativos se han establecido condiciones restrictivas para esa navegación para que las marcas no sean vectores de esas especies invasoras además se ha hecho mejoras en la azul deserta y modernizaciones en las acequias del riego del delta se han construido nuevas depuradoras en concreto se han elaborado los proyectos de la edad de pobre no del delta de la urbanización de eucaliptus y reumar y se ha hecho un estudio previo de la ampliación de la edad del tebra y mejora de saneamiento estos son datos de formes de ejecución de presupuestos realizados por la agencia catalana del agua y que nos ha facilitado la confederación y luego pues mejora de conocimiento aquí en el delta de libro se realizan muchísimas estudios muchísimas investigaciones se han realizado en estos últimos años varios proyectos live se ha hecho un estudio de tránsito sedimentario en los embalses del tramo bajo de enebro se han realizado estudios de balances de agua y sales realizados en colaboración con el centro de estudios geográficos y algunos de ellos financiados por la confederación geográfica de enebro en los cuales se concluye que no hay una tendencia a la saneización en las semideltas de derecho e izquierdo de enebro sino que las sales que entran son las que salen es decir hay un equilibrio y esto se ha hecho a partir de los datos propios de la propia estación de la propia regla de que hablaba antes bueno pues como os digo yo en más estudios hemos intentado en la ficha hacer una recopilación de los estudios últimos de los que hemos tenido conocimiento y de las principales ideas que aportan bueno las masas de agua nos recomiendan en cada tema concretar las masas de agua en el caso del delta del ebro pues lo que hemos puesto en esta ficha es hacer referencia a las 21 masas de agua que están en el delta del ebro una masa de agua subterránea el delta del ebro y luego tenemos las tres costeras delta norte el delta sur y el canar luego el estuario del ebro también se entiende que es masa de agua el delta del ebro y luego pues los humedales los humedales de agua dulce es el humedal de la dispe de Baltasar y de la pancha las dos bahías Fangal y Alfax y los 13 humedales de transición que van configurando esa orla exterior del delta y bueno y además la punta de la bancha que también tiene unos humedales bastante importantes estas son las 21 masas de agua que configura el delta del ebro de cada una de ellas hemos hecho un análisis específico para ver como como estaban en la cual hemos analizado sus presiones hemos analizado el estado de las aguas según las redes de control disponibles los objetivos ambientales y las medidas a cometer destacar que en el delta del ebro el estado de las aguas a efectos de directiva marco del agua es un estado bueno en algún caso tenemos como pasa en el estuario problemas con el mercurio en la biota que es el mercurio contenido en los propios peces el asunto es que este es un indicador que no se cumple en ninguna masa de agua ya sea en las cabeceras de los pines o ya sea en un tramo de un río de gran caudal como puede ser el tramo bajo del ebro porque forma parte de la estrategia mundial de eliminación de mercurio en las aguas y es una estrategia en la cual las medidas no son medidas locales sino medidas a nivel a nivel mundial reguladas ya por el convenio de Matamara y realizando distintas actuaciones y por lo tanto desde la Comisión Europea se dice que el mercurio hay que salir analizándolo viviéndolo pero que las medidas de solución no son medidas de tipo local sino medidas de tipo general en las que se está trabajando desde hace años por lo tanto bueno pues esto delta no cumple con este motivo pero con el resto de indicadores sí que está cumpliendo en el caso de la bahía de los alfaques pues ha dado un problema en el indicador hay que esperar bueno a ver cómo evoluciona y luego pues en el garzal que es el humedal de tipo natural que tenemos justo una desembocadura ha dado algún problema el indicador macroinverte menos y hay que salir trabajando pues en la medición sobre todo para ver cuál era el problema puesto que en principio es la humedal que tiene mejores condiciones ambientales de todo el delta tenemos el humedal del Rierbel que es un humedal que tiene el problema de que está metido dentro del corazón de la zona larga de la margen derecha y por lo tanto pues tiene muchos efectos de actividad agraria entonces pues su gestión pues hay que hay que vigilarla para que el efecto de esa actividad sea el menor posible y luego tenemos los humedales de agua dulce este es un sistema que procede de las descargas continentales al comienzo del delta y es un sistema que tenía un problema en el humedal de la pancha que tenía un problema de macroinverte menos y bueno pues hay que estudiar y ver qué solución darle pero en general como veis el estado está dando bastante bien con lo cual pues bueno tenemos una buena salud general de la calidad de las aguas del ecosistema con algunos temas a resolver bien por último para plantear las líneas de actuación debíamos realizar una ley de alternativas que eso en su esquema general ha sido común en todas las demarcaciones en todas las temas importantes una alternativa cero que es una alternativa de hacer lo menos posible la alternativa uno que sería esas actuaciones potenciales para poder llegar a mejorar el estado de las masas de agua y resolver el problema en toda su magnitud y luego la alternativa dos es una alternativa en la cual ya pues aplicamos criterios de racionalidad la alternativa cero sería no hacer nada de protección costera no hacer nada de la red de ADE no modernizar y no hacer ningún estudio ni seguir haciendo estudios de investigación para mejorar el conocimiento del delta es decir inversión cero como veis aquí viable porque si no quieres hacer nada pues eso es viable desde el punto de vista de plazos de ejecución pero claro esto tendrá un efecto de pérdida de empeoramiento del estado de no incrementar la capacidad de residencia del delta incrementar el riesgo de inundación y por lo tanto es una alternativa que no se puede admitir pasaríamos a esa alternativa 2 perdón esa alternativa 1 que en el cual pues suponemos que se puede hacer toda la zona de amortiguación de amortiguamiento de amortiguamiento en todas las zonas donde es necesaria la red RIA pues la vamos a realizar a continuar implantando vamos a poner en marcha todas las estaciones que estaban previstas en toda su magnitud y luego los regadíos pues se van a modernizar y más de más y podemos hacer lo máximo posible esta hipótesis pues tiene una inversión de 568 millones de euros la mayor parte sería las actuaciones de modernización de los regadíos tomando estos datos a partir del programa de medidas del plan hidrológico la zona de amortiguamiento se ha estimado en 100 millones de euros de inversión la RIA de 3 millones y estudios de más de 1,8 millones que ocurre que en esta alternativa lo que tenemos es que se produciría una alta mejora en la residencia un gran avance en el conocimiento pero claro es poco viable desde el punto de vista técnico y sobre todo presupuestario para hacer las actuaciones hace falta tiempo hace falta hacer los proyectos para las evaluaciones de tipo ambiental hay que llegar a acuerdos con el territorio con los afectados son procesos que no se pueden hacer de forma rápida y por lo tanto es inviable realizar esta actuación en este plazo y pasamos a la alternativa 2 en la cual se plantea que la zona de amortiguamiento se va a hacer por fases se podría plantear hacer el proyecto y una primera fase se estima en un valor de 5 millones de euros se mantendría explotar y alargar con algún incremento de alguna estación respecto a lo que se está haciendo en la actualidad con un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros se continuaría con el ritmo de modernización que se realiza hasta ahora con un presupuesto tan estimado de 9,3 millones de euros y en investigación de esa reinovación pues se estima la cantidad de 0,9 millones de euros lo que hace un total de 17 millones de euros que se entiende que es una que tiene una viabilidad aceptable y por lo tanto sería esta alternativa la que acogeríamos con estas propuestas concretas en primer lugar integrar la estrategia para la protección del delta del ebro que está elaborando la dirección general de costas del miteco pues una propuesta piloto de zona de amortiguamiento en la franja costera del delta en las zonas por supuesto pues con más que sea más necesario hacer estas actuaciones y para ello pues ya hay diversas propuestas y valorar la efectividad ante el incremento del riesgo de inundación del mar es decir hacer una primera propuesta a piloto ponerla en marcha y ver cómo responden a los futuros temporales para ver si el modelo es aceptable para seguir extendiéndolo a las zonas más sensibles del delta continuar con el mantenimiento de explotación de las estaciones de las redes reales de las estaciones priorizadas y en el caso de que sea una asignación valorar la posibilidad de poner en funcionamiento alguna nueva estación ya sabéis que en las estaciones de las redes era mucha estación al recibir las administraciones competentes pues han realizado una priorización y que se está llevando a cabo y ahí en algún caso pues eran unas estaciones que pues se preveía que se podían poner en funcionamiento para ver la validez de esa información y lo que aportaban y que no se han puesto entonces bueno estas estaciones serían las que pues se podría enterrar e intentar pues poner en marcha para valorar si esa información que aportan es justificable respecto a la inversión que suponen o no la modernización de las instalaciones de riego sería continuar con el actual ritmo de inversión para mejorar la eficiencia y las condiciones hidrológicas y calidad de las masas de agua para ello se considera necesario pues tener en cuenta propuestas realizadas por las comunidades de regantes del Delta del Ebro y también el estudio previo de acondicionamiento y mejora del desagüe del préstamo del Ayuntamiento del Tebre que es un proyecto que nos fue remitido a equipos técnicos de la confederación y luego continuar con los estudios de I más D más I relacionados con el Delta del Ebro bueno aquí hay que se destaca continuar con los estudios para valorar la posibilidad de recuperar el tránsito sedimentario en el tramo bajo del Ebro en función de la mejora del conocimiento científico técnico teniendo en cuenta las potenciales afecciones que puede producir la contaminación de los elementos en esta zona especialmente en flix continuar con los estudios para medir la subsidencia con los datos empíricos entre los que destaca realizar una medición de los puntos de una red topográfica que se creó con la implantación de la RIADE y nos parece muy importante hacer ese elemento de contraste y continuar con estudios de subsidencia a partir de imágenes satélites es decir lo que se plantea en el ETI es no dar por cerrado esa posibilidad de recuperar el tránsito sedimentario sino de dar cabida a la realización de nuevos estudios para poder valorar propuestas para afrontar este problema con criterios de rigor y de viabilidad en el futuro y luego también lo que se plantea es partir de esa medición de la subsidencia para poder acotar esa cantidad necesaria de sedimento para poder ayudar al delta a llegar a su equilibrio en el caso de que este equilibrio no se haya llegado todavía y para eso por las mediciones pues son fundamentales también se plantea continuar de intensificar las campañas de prevención seguimiento control y erradicación de especies exóticas invasoras del delta de estudios de IMAXDMASI ejecutar los proyectos de saneamiento y depuración que se han elaborado y que comentaba antes entonces ahora ya pues sería momento de terminarlos la estrategia para la protección del delta del hembro pues está hay que plantear posibles medidas de reducción del retroceso de costa en algunos sectores desde mi delta izquierdo y aquí pues se destaca desde la playa de las marquesas a Río Mar que es un punto especialmente crítico y la playa de Trabucador en la de Buda en el emi delta derecho que es otro punto pues especialmente crítico y plantear medidas para reutilizar la colmatación de la bahía de Fangar que es un problema que se está produciendo en el delta así como en algunos sitios el problema es la erosión pues en otros es la colmatación por lo que os decía antes de que los sedimentos no desaparecen sino que se mueven de un sitio a otro y bueno pues en la bahía de Fangar está habiendo un problema de colmatación y ahí sí que se plantea tomar alguna medida para corregir esa colmatación para hacer compartir el buen estado de la bahía con la producción marisquera de la zona que se ve muy afectada por esta colmatación la gestión de las humedades del delta pues a veces hay propuestas de gestión para mejorar sus condiciones ambientales aquí hay algún informe de las comunidades navegantes en la margen derecha y izquierda que iban en esa línea bueno pues aquí lo que se recoge es esa inquietud y para analizarlo estas propuestas luego también mantener incluso potenciar los medios de coordinación de los programas de medidas de la planificación de estrategias marinas y la planificación hidrológica lo que os comentaba antes y bueno pues el tema de los plásticos también pues darle su importancia el seguimiento de los trabajos y recomendaciones elaboradas en el marco de la taula de consens pel delta la que os enseñaba antes la foto esas recomendaciones ya se han emitido una semana después de iniciar la consulta pública del esquema provisional de temas importantes con lo cual pues esas conclusiones luego se recogerán dentro de lo que sea el documento consolidado del esquema provisional de temas importantes continuar trabajando en asegurar el adecuado estado de mantenimiento de los desagües de fondo de las presas de la cuenca del Ebro y su gestión eficaz para evacuar los sedimentos que son susceptibles de ser movilizados mediante este mecanismo es decir continuar trabajando para que los desagües de fondo estén funcionando aunque lo que os decía antes debe quedar claro que esta gestión no va a ser la solución para recuperar tránsito sedimentario del delta del Ebro dadas las características de estos embalses del tramo bajo del Ebro continuar con las crecidas controladas en el Ebro abajo del embalse de Flix producidas desde el embalse de Riva Roja para controlar la población de macrofitos se ha llevado haciendo ya desde muchos años y ha formado ya un elemento importante de la gestión del tramo bajo del Ebro y luego por último y esto procede de las estrategias marinas tener en consideración los ecosistemas marinos y costeros asociados a la desembocadura para la determinación del caudal ecológico de la desembocadura del Ebro que es un elemento nuevo que hay que tener en cuenta e incorporar en esos criterios para la definición del caudal ecológico del Ebro ya terminando terminamos con esta foto del año 2014 del mes de enero que es un tractor una rozal desde la balsa de Lesoyes son labores de mantenimiento y esta es una imagen que refleja refleja a mi parecer lo que es el delta porque el delta del Ebro es agua hay momentos en los cuales recorres el delta por sus caminos por sus innumerables redes de caminos y es que tienes agua por todos los lados agua dulce de los arrozales agua del río agua del mar que se van interrelacionando y luego el hombre pues sacando aprovechando esas funciones también variadas que nos da el agua y bueno pues el reto en el delta que es una zona tan dinámica cambiante tan sensible pues es continuar llevando esas estrategias necesarias para poder alcanzar ese punto de equilibrio porque el delta si es algo es equilibrio equilibrio entre las distintas fuerzas motores que lo configuran y bueno equilibrio y adaptación y eso es lo que se plantea como objetivo de futuro en el delta de enebro y bueno pues esta es la aportación que os hacemos desde esta ficha del esquema provisional de temas importantes y que esperamos pues recibir pues vuestras aportaciones que seguro que serán muy importantes y numerosas aquí tenéis el correo electrónico donde nos podéis dirigir vuestras aportaciones comentarios sugerencias lo que queráis en el título del correo poner referencia a EMPTI para que nosotros lo clasifiquemos bien y bueno ya sabéis que estas aportaciones entrarán en el proceso de elaboración del documento consolidado se responderá una de ellas en un informe que se hará y luego los cambios que den lugar en el esquema de temas importantes final pues se incorporarán tal y como se os explicará y bueno pues sin más muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia y espero que bueno pues que os haya parecido interesante este video muchas gracias 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 gracias